La vida es tan cabrona, todo esto va y ven, los que dicen ser amigos no te quieren ver bien, hay otros que no les demuestran y todavía no creen, perdoname señor por como tú no creen, porque no te ven, aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compro una seta y me la voy a fumar, baby en un día y los buenos momentos recordar, todo lo malo tratar de olvidar, aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compro una seta y me la voy a fumar, baby en un día y los buenos momentos recordar, y fallar siempre te vamos a extrañar, y fallar nunca te vamos a olvidar, te vamos a llevar en nuestras mentes y corazones vas a estar, vas a estar. Todavía no lo creo, que tú te fuiste hermano, para el cielo morar, sin despedirte darte un abrazo, yo sé que de arriba nos vas a cuidar, y todos tus sueños se lograrán. Nunca me voy a quitar, hasta el final, baby ya record, no nos vamos a dejar, yo sé que Edwin está contigo, bailando nuestro camino. La vida está cabrona, todo esto es un va y ven, los que dicen ser amigos no te quieren ver bien, hay otros que uno les demuestra y todavía no creen, perdóname señor por como tú no creen porque no te ven. Aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compro una seta y me la voy a fumar, baby en un día y los buenos momentos recordar, todo lo malo tratar de olvidar, aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compro una seta y me la voy a fumar, baby en un día y los buenos momentos recordar, y fallar siempre te vamos a extrañar, y fallar nunca te vamos a olvidar, te vamos a llevar, en nuestras mentes y corazones vas a estar, vas a estar. Hermano mío no lo quiero creer, llorarte a diario es algo que no puedo contener, si el tiempo regresara atrás para volverte a ver, te daría un abrazo y te invitaría a beber, cada uno con gata como lo sabíamos hacer, la pauta Puerto Roche te litique pa resolver, botella Remi maquineando en el Panamera, siempre humilde con los deliceros guillaera, emprentado y filoteado fuera donde fuera, muchos dicen ser calle pero no llegan a cera, Dios te bendiga hermano siempre te llevo en mi alma, dicen que después de lo malo siempre va la calma, la vida esta cabrona todo esto un va y ven, los que dicen ser amigos no te quieren ver bien, hay otros que uno les demuestra y todavía no creen, perdoname señor pero como tu no creen porque no te ven, aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compre una sede y me la va a fumar, pa irme en un día y en los buenos momentos recordar, todo lo malo tratar de olvidar, aceptar tu perdida no es algo normal, hoy me compre una sede y me la va a fumar, pa irme en un día y en los buenos momentos recordar, Y fallas siempre te vamo' a extrañar Y fallas nunca te vamo' a olvidar Te vamo' a llevar en nuestras mentes y corazones vas a estar Vas a estar Yoresito, your older brother, I miss you I wish you was here right now Te quiero mucho Te extraño I'ma be here with the family and we never gonna forget about you Rest in peace Los de Babila Y Fallas que descansen en paz Siempre va a estar en nuestros corazones Fly high Y siempre Humildemente como San Juite Descansen en paz Ya tú sabes, tú es de parte del hermanito tuyo Brian No más nada, tú no sabes la falta que haces, pero Sos parte de la vida Hoy estamos aquí y mañana no sabes dónde Pero seguimos trabajando como tú querías Estamos metiéndole duro Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que te tenga la santa gloria Amén Sabes que te vamo' a llevar aca abajo, manegra Te extrañamos con cojones Pues siempre te vamo' a recordar, papi Y fire Y fire Y fire Send me, man Oh, yeah Y si porque me veo I know you can Babila Record Babila Record Babila Record Babila Record